Descubre el valor de la vida comunitaria, los aciertos y desaciertos de un tiempo complejo, así como el permanente deseo de gente sencilla por preservar tradiciones, buscar un poco de sosiego en la recreación y disfrutar de su cotidianidad. Es una zona tranquila, aquí no hay uso y sacrificio, todos los campesinos se dedican a trabajar nada más, a producir. Por la comunidad de La Redonda en el municipio de Abreus, el programa de verano Teberén, el barrio, retoma su peregrinar por la provincia de Cienfuegos. En esta oportunidad hasta ocho asentamientos llegará a la televisión para conocer y divulgar. ¿Con quién aprendió? No con mi mamá. ¿Es una tradición de familia? ¿Cómo es trabajar con los animales? Ahora los noto que están un poco intranquilos, pueden ser puestos. Con la boca. ¿Cómo hacen entonces ustedes para guiarlos? Bueno, primero hay que adomarlo, enseñarlo, después se trabaja con guía, hablarlo, vas a guiarlo, y así se forma. En el tiempo libre, por ejemplo, no hay nadie que hierra, por ejemplo, ahora mismo este hombre es de la familia, y bueno, vamos a ayudarle. Claro está. Y me dijiste que trabajabas en la empresa eléctrica, y esto lo hacen los ratos libres, es decir que debe ser el único herrero en La Redonda o a La Redonda. Bueno, a ver, como tal, no, no, a ver, eso es, lo aprendí porque viendo a la gente la necesidad a veces te doli. Es lo que demora un poquito, pero bueno. ¿Es de morrón? Sí, de morrón, pero bueno, eso es así. ¿O de Ciego de Ávila? ¿O de Ciego de Ávila? No, no, tú eres de La Redonda, ¿cómo te llamas? Rigoberto. ¿Rigoberto qué tiempo llevas en este oficio? Oh, llevo treinta y pico años. ¿Pelando? Sí. ¿Únicamente hablando? No, 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 eso es una opción que le hago para resolverlo a la gente. Fiesta con más o menor convocatoria, el índere y cultura con habitual despliegue de instructores aprovechan cualquier espacio que contribuya al sano esparcimiento. Tenemos seis asentamientos donde le estamos llegando todos los fines de semana a cada asentamiento con todas estas actividades que son culturales y recreativas. En el caso que suceda una contingencia como esta y no haya corriente, me imagino que ustedes tengan que poner el doble, ¿cómo se las arregla para incluir a los niños en las actividades culturales? Bueno, como usted puede ver, miren, ya se nos fue el fluido eléctrico y seguimos con estas actividades por acá en este asentamiento. Volviendo a juegos, ¿cómo es que se llama? Este es Los Botones Calientes. ¿Quién inventó ese juego? ¿De dónde salió? Nosotros mismos, nosotros mismos, son juegos que hemos inventado con los años ya aquí, tenemos ese, tenemos varios jueguitos que hemos inventado y bueno, ustedes van a ver aquí cómo los niños se van a divertir. El programa TVR en el Barrio cumple 10 años como proyecto televisivo que de conjunto con el gobierno de Incienfuegos y desde prácticamente sus inicios, aunan recreo y muy compleja labor a favor de nuestras gentes en apartados parajes de la geografía local. Se transmitirá cada jueves a las 12 y 30 del mediodía, contamos con que nos acompañe para vernos en el barrio. Boris García Cualteo, Noti Sur.